Así es, Kaylee, muchísimas gracias al doctor por todas esas recomendaciones. Importante acatarla, sobre todo para evitar el dengue que se propague y que entre en nuestros hogares. Es más importante que podamos prevenir esta enfermedad antes que lamentar y entrar a un tratamiento. Pasamos a otro tema y les cuento que hoy nos acompañan Alejandro García de Mercadeo y Carla Navas. Ella es ejecutiva de ventas de Supercenter donde tenemos todo para el hogar. Y yo sé que ustedes siempre están buscando por lo general un lugar donde encuentren de todo. Porque a veces uno dice, bueno, voy a buscar artículos para lugar en este lugar. Luego voy a aseo personal en otro lugar. Pero Supercenter tiene de todo y sobre todo lo más importante que hay múltiples promociones. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por hacernos la invitación aquí nuevamente. Estamos muy contentos de estar aquí queriendo siempre promover la apertura de Supercenter. Una tienda de conveniencias donde tenemos de todo para el hogar. Tenemos lo que son artículos para sala, cocina, comedor, habitación, baño, jardín, hasta mascotas. Así es, importante esto y sobre todo que en un solo lugar te puede encontrar de todo. Recientemente ustedes dieron apertura, ¿verdad? A Supercenter y lo más importante es que me comentaban detrás de cámaras. Le ha ido súper bien y también quieren hacerle la invitación a las personas que todavía no han asistido para que sean parte de las promociones que tienen. Así mismo, así mismo, aperturamos el 15 de julio. Fíjate que ha sido un total éxito, una locura. Pues totalmente la gente como nos visita, como compra artículos para el hogar que dice que no encontraban. Nosotros lo tenemos y muy alegres la verdad de esta apertura. Así es, Carla. Vos me comentabas detrás de cámaras que tenían activas varias promociones que le gustaría compartir con nuestros queridos televidentes, sobre todo para que ellos sean parte y lo aprovechen y visiten Supercenter lo pronto, ¿verdad? Pronto. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos promociones en artículo al crédito. Bueno, ustedes pueden sacar al crédito a través de Credex y Ficosa. En Ficosa tienen el 0% de interés y en Credex, si el artículo lo agarran en un plazo de tres meses, tienen 0% de interés y a partir del mes de cuatro en adelante, el interés es mínimo y es muy accesible para todos ustedes. Los quería invitar a que sigan nuestras redes, donde vamos a estar posteando todas nuestras promociones y ahorita en agosto se vienen buenas promociones y actividades que los queremos invitar. Vamos a tener un evento el 15 y el 16 de agosto en el que vamos a tener payasos, todos pintacarita, artículos en promociones, con descuentos, toda la tienda va a estar de fiesta. Entonces los queríamos invitar y seguir nuestras redes. Salimos como Supercenter en Facebook y Supercenter Nick en Instagram. Excelente. Para aquellas personas que dicen, bueno, yo quiero ir a Supercenter, me interesa ser parte de estas promociones, cuéntenos un poquito sobre en qué lugar se ubican, la dirección y si tienen números de contacto para que la gente también pueda comunicarse con ustedes. Así mismo, así mismo. Está el número de teléfono en pantalla. Estamos ubicados en calle principal de Altamira, edificio Supercenter de Cinsa Ferretería, 50 metros al sur. El único edificio de tres pisos que hay en Altamira. Ya lo dice así, el único edificio de tres pisos que hay. Hay que estar súper segura de lo que se dice. Mira, desde que me decían tres pisos, yo ya desde ahorita estoy diciendo, ahí hay de todo. Y es que usted puede encontrar en Supercenter todo para el hogar y sobre todo que aproveche las promociones que están disponibles el 15 y 16 de agosto, ¿verdad? Así mismo, lo esperamos. Van a tener estas tiendas, van a tener más promociones también ese día. Sí, todas. Vamos a tener una actividad bastante bonita esos dos días. Excelente. Así que hacemos la invitación. De verdad que genial saber de que hay un lugar donde puedes encontrar de todo. Recuerden, Supercenter en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Tienen de todo. De todo, estamos en todo. Andamos en todo. Y sobre todo, creo que en el Instagram ustedes pueden, podemos, ¿verdad? Encontrar también algunos de los artículos que están disponibles y las personas también les pueden preguntar sobre precios. Sobre todo en las redes sociales nos pueden preguntar y por todas las estaremos respondiendo. Igual nos puede llamar al teléfono convencional o visitarnos simplemente. Pues si tienen la idea de cómo, pues, quieren llegar el 15 o el 16 de agosto a visitarnos, pues que lleguen unos días antes para ver qué miran, qué les gusta y llegar el día que estén los descuentos y las salen más favorables de todo. Incluso de los precios que tenemos. Porque andemos calidad a buen precio. Mira, eso me encanta. Calidad a buen precio. Y sobre todo que puedes encontrar de todo para el hogar. Ustedes me decían, rapidito, quiero que me comenten un poco de los artículos que tienen disponibles en específico para que la gente se vaya dando cuenta de lo que puede encontrar en Supercenter y desde ya se vayan dando una idea y vayan directo a comprar el artículo. En el caso de cocina tenemos platos, cucharas, plásticos de vidrio. También tenemos bol, tenemos para ensalada, tenemos lo que es plástico para tapar siempre la comida. Tenemos fruteras, en cuestión de baños tenemos lo que es jabones de mano, para jabones de mano. Tenemos las cortineras, los tubos para cortinera. En habitación tenemos de todo también. Excelente. Es que si nos ponemos a decir todos los artículos que hay en Supercenter no terminamos ahorita. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por las promociones que están compartiendo con nuestros queridos televidentes. Vamos a un corte comercial, pero por favor no se muevan que regresamos con más de Revista al Día.